¡Uy cumbia! Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte, pasa el tiempo y no puedo olvidarte. ¡Y ve la mancha más linda! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Oye, Luz! ¡Y las chelitas arriba! ¡Jugo! ¡Pero que rico! ¡Al propietario del hombre, el T1R4-0-5, goberno! Tomaré para no olvidar, porque sé que tu alma no volverá, pero que en verdad mi vino quiero tomar. Recuerdos imborrables para olvidar, pero que el serón divino quiero tomar. Recuerdos imborrables para olvidar. ¡Oye, mi amor! ¡Y devuélveme todo! ¡Devuélveme el amor! ¡Devuélveme los besos! Jesús, que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. ¡Devuélveme el amor! ¡Devuélveme los besos! Jesús, que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. ¡Devuélveme el amor! ¡Todo, todo! ¡Devuélveme el carro! ¡La placa del banco! ¡Devuélveme mi tiempo! ¡Devuélveme mi cama! ¡Oye, el prometerio del carro de placa! ¡B1R405, comerlo! ¡B1R405! ¡Y ahora! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué baila! ¡Qué rico! ¡Qué goza! ¡Para ti, mi amor! ¡La chica se... ¡Almo de la! ¡B1R405! Quiera tu amor, quiera tu amor Oye, y este verano, tu camión toda mi vida Aún te recuerdo mi amor Y nos vamos, por el norte y sur del Perú Verano, tu te cambiaste toda mi vida Dime dónde quedó el amor que te invito tu vino Dime de que el ángel va a volver a salir Te vivimos aquella tarde como todo un niño ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena ¡Ay, yo te esperaré! ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena ¡Ay, yo te esperaré! Oye, quisieras ser ciega Para aludarte Sí Para aludarte ¿No quieres escuchar las ruedas? ¡Ahora que te la van arriba! ¡La chica de... ¡Alta a pensar! ¡Ahora que te la van arriba! ¡Ya! ¡Ahora que te la van arriba! ¡Ay, yo te esperaré! ¡Que te la van arriba! ¡Que te la van arriba! Quisiera sentir, amor, no me amas, ser como una piedra y no sentir jamás lo que estoy sufriendo, por creer de ti, lo que estoy sufriendo, por amarte a ti. Quisiera sentir, amor, no me amas, ser como una piedra y no sentir jamás lo que estoy sufriendo, por creer de ti, lo que estoy sufriendo, por amarte a ti. Muy, muy, muy sabroso, para ti mi amor, la chica C, alma bella, siempre contigo, mi hermana, este grupo.